Uno de los íconos de la izquierda mexicana en la cuestión política es obviamente el partido de la Revolución Democrática, el famoso PRD, o ya no tan famoso PRD, en donde gente tan importante y personalidades que han pasado en las filas de ese partido, llegó un momento en el cual decidieron volar porque se dieron cuenta que como siempre se estaba llenando de gente indeseable y de que aparte los mismos gobiernos los hacían a un lado. Cuántas veces no hubo pisoteos, cuántas veces no hubo agresiones y cuántas veces también hicieron con ellos lo que querían. Es por eso que era un partido que luchaba, que era un partido férreo, que era un partido que no se dejaba. ¿Y ahora qué queda? Está como el circo a Taide, se va, se va, se va y se fue, perdiendo registros en algunos estados de la República Mexicana y no se diga en algunas alcaldías, incluso viene el asunto de la elección del Estado de México en el 2023 y hay mucho que platicar acerca precisamente de esa situación. Señoras, señores, sean bienvenidos a esto que es Ruedo Político. Comenzamos. Regálenme ese poderoso like, eso nos ayuda muchísimo a las voces independientes. ¿Estás suscrito? Muchas gracias, ¿no lo está? Dele, mire, clic a la campanita para que el sistema, cada vez que hay información, le diga que ya tenemos precisamente listo lo que queremos informarle. En el 2012, cuando el presidente de la República, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hablaba de otra vez el fraude que se le hacía a la izquierda mexicana, se desmarcaba completamente ya en ese momento, en ese discurso de lo que era el PRD, el PT, incluso de Movimiento Ciudadano. Eso lo anunció en un discurso que dio precisamente en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual vamos a recordar parte precisamente de ese mismo. Aquí escuchemos al actual presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a seguir trabajando en un fortalecimiento del Movimiento Regeneración Nacional Morena. El día de hoy se ha dado a conocer la convocatoria para elegir a los órganos de dirección en los estados, así como al Consejo y al Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Además, en los congresos distritales que se celebrarán a partir del 12 de septiembre, entre todos, desde abajo, de manera democrática, vamos a decidir si Morena continúa como asociación civil o se constituye el partido político. Y escuchen ustedes. Señoras y señores, años después, esto fue en el 2012, nos damos cuenta de toda la fuerza y de todo el arrastre, de todo el capital político de Andrés Manuel López Obrador, quien fue uno de los fundadores y de las personalidades importantes de este PRD, que tristemente lo conocían como el perderé, porque donde se paraba o donde contendía, le iba de la patada, a excepción de lo que sucedió con Ricardo Monreal Ávila en Zacatecas, que cuando el PRI le niega ser candidato a la gubernatura, él entra al quite con el PRD y da la sorpresa, y es cuando el partido empieza a crecer. ¿Cuándo se fundó ese partido, el PRD? ¿Y quiénes lo fundaron? Esto fue en la Ciudad de México, el 5 de mayo de 1989, por uno que en ese momento era muy allegado y, por supuesto, una de las personas que también le hicieron fraude, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Cárdenas, quien sabemos perfectamente que él debió haber sido el primer presidente de la República de izquierda o de oposición. ¿Quién más estaba en ese momento? Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez, obviamente Andrés Manuel López Obrador, entre otros miembros de izquierda como recordamos a Everto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, la misma Amalia García, quien fuera gobernadora de Zacatecas, que, por cierto, hizo un papel pésimo cuando estuvo al mando precisamente de ese estado. Le voy a platicar el PRD, como le decía, como el circo a Taide, se va, se va y se va. Es una pena que desde que se formó esa coalición entre el PRI y el PAN, nadie recuerde que existe el PRD. Nadie pele al PRD. ¿Acaso ellos no merecen ser tratados iguales? Si sus 17 diputados también han dado compromiso, un compromiso de que sea cual sea la propuesta, ellos la van a votar en contra. O sea, son los borregos, obviamente, del PAN y del PRI. Aún en las últimas elecciones de la Ciudad de México, algunas colonias se pintaban de amarillo. Había gente que decía, yo sigo siendo PRDista. Tienen una representación que, pues, de cierta manera, es importante en algunos estados, ya no todos, pero a Alejandro Moreno, ¿creen que le importa? Pues, por supuesto que no. Y más que nada, cuando viene el asunto de la elección del Estado de México para el 2023. Vamos a hablar precisamente de esa gente del PRD que no se parece en nada a los que iniciaron ese movimiento hace años. Los hechos que acaban de acontecer tristemente, no solamente en Guanajuato, Jalisco y también en Nuevo León. Escuchen esta nota o este tuit. Dice, así se expresa uno de los líderes del PRD sobre los actos violentos en los últimos días. Decía, número uno, en el 2024 rogarán por el voto de los chairos. Dos, celebran la violencia porque son parte de ella. Y luego dicen que los actos violentos no son planeados. No volverán. Guajardo Acosta Naranjo. Cría chairos y te quemarán los oxos. ¡Qué desfachatez! ¿Qué opina de esa gente? Bueno, el PRD ya presentó candidato, dice que para vencer a la maestra Delfina en el Estado de México. Es Omar Ortega, dijo que está preparado y que asegura que él es la persona idónea indicada para poder estar como gobernador del Estado de México, un bastión 100% priista. que, miren, los mismos priistas, mismo Peña Nieto, Salinas y todos los demás están que tiemblan porque saben perfectamente que la vez anterior lo habían perdido. Ahora Del Mazo sabe también que tiene que haber más libertad o más transparencia a la hora de trabajar porque ha hecho y deshecho con ese Estado. Y aparte, otro que llegó por medio de chanchullo. Bueno, Claudio X. González lanzó una advertencia. Usted sabe que este empresario, este personaje que se dice altruista, que su familia ha sido siempre de dinero, lanzó esta advertencia al PAN, al PRI y a lo que queda del PRD y dijo, ir separados en el Estado de México sería entregar la plaza. Y tú te preguntas, ¿la plaza? ¿Que estamos hablando de alguna cuestión de alguna organización delictiva? Pues parece mentira, pero sí lo son. ¿Cuántos delitos no se les han sacado a priistas, a panistas y también a perradistas? Mi gente, el mismo Chucho Zambrano dijo, o respondiéndole a Claudio X. González, dice, tengo más de un año sin verlo y él no toma las decisiones. Zambrano ya, miren, se desmarcó de Claudio X. González y ya lo vimos, ya tiene su candidato. La ambición del PAN les acaba de dar en la madre a la coalición del Estado de México por querer imponer a Vargas como el candidato. Dices, hinches, cleros, todos van solos. PAN PRI PRD. Aplauso, porque sabemos perfectamente que esto va a hacer que ahora sí, por fin, la maestra Delfina pueda llegar de manera justa, correcta y honesta a ser la gobernadora. Ahí vemos las preferencias que están marcando. Aquí nos dice que Alejandra del Moral tiene una preferencia del 43 y Delfina del 42. Un empate técnico prácticamente. Segundo careo, estamos prácticamente lo mismo. Miren dónde aparece el PRD, con 3.4%. ¿Qué más tenemos? Careo 3. ¡Vámonos! Nomás para que sepan, para que se den una idea. Enrique Vargas, por la coalición, si es que se llegara a dar, 38%. La maestra Delfina Gómez, 46% de preferencia en el Estado de México. Y bueno, si dejamos ahí al PRD con un 3.2%. ¿Se dan cuenta ustedes entonces cómo están las cosas? ¿Cómo hay una descomposición en esta coalición que lo único que han hecho fue pelearse entre ellos? Fue sacarse sus trapitos al sol con un alito que cada semana está metido en escándalos. Con un presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que lo único que hace es defenderse como gato boca arriba y diciendo que todo lo que le han sacado prácticamente son montajes mentiras. Hablando de los PACs, hablando de las grabaciones y que Laida Sansores y el mismo presidente lo traen, ahora sí que como un perseguido político. Ya fue a llorar al extranjero, anda buscando cuestiones internacionales para decir que él es una blanca palomita. Pero cuando fuiste gobernador, todos los cochupos, todas las robaderas, toda la corrupción que se te descubrió, de esa que respondes. Y ahora más, que también lo acaban, miren, del chispar de la comisión ahora como diputado, está que no cabe el famoso Alito Moreno. Nuestro compañero Dani Santoyo. ¿Qué dijo Danito Santoyo? Yo le voy a poner este Twitter que me llamó mucho la atención. Dice, el PAN quiere poner a su candidato para el Estado de México, el PRI también y hasta el PRD, que ya estamos hablando, que ya incluso se anunció. La lucha por el poder y por la supervivencia en el mapa político los está haciendo pelearse entre ellos. No, no se están peleando, se están deshaciendo, se están desgarrando. Dice, veremos cuánto más dura esta alianza de Vapor México de Claudio X. González. Yo lo que creo, señores y señores, es que esta alianza está prácticamente más que enterrada. Esta alianza entre estos partidos prácticamente desapareció. Y sabemos perfectamente que este partido que alguna vez llegó a ser importante, que alguna vez tuvo gente que en realidad valía la pena seguir porque le creías, porque sabías de sus convicciones. Miren, San se acabó a rezarle y que su alma descanse en paz porque está, dicen en mi rancho, más morido que qué cosa. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos enormemente que pasen un excelente fin de semana. Los esperamos en el siguiente ruedo político. Y por supuesto, los invitamos a que nos ayuden compartiendo. Quédense, ahí les vamos a dejar también algunas recomendaciones de nuestros videos. Y por supuesto, el abrazo a la distancia a nuestros grandes amigos y con nacionales en Estados Unidos, en Canadá y por supuesto, a lo largo y ancho de la República Mexicana. El abrazo. Muchas gracias. Esto fue Ruedo Político. Ruedo Político.